En el vídeo de hoy queremos mostraros una buena opción y económica para tener un buen humidificador para nuestra incubadora casera. Como estáis viendo se trata de un pequeño ambientador al cual se le pone unos frascos con determinados olores y él se encarga de mantener ambientado nuestro hogar. Si sustituimos esos frascos por un pequeño frasco con agua y lo conectamos a un higrostato cada vez que necesitemos activarlo para mantener constante la humedad este dispositivo nos vendrá perfecto para nuestra incubadora casera y así también al igual que hacemos con la temperatura podremos tener controlada la humedad relativa. Va alimentado con un cargador cualquiera que tengamos de un viejo teléfono móvil por ejemplo y no necesita más simplemente si esta carcasa que trae el producto tal cual viene queremos adaptarlo para ponerlo de otra forma más simplificada en el interior de nuestra incubadora nos vendrá perfectamente. No tiene que estar en funcionamiento continuo sólo cuando necesite su funcionamiento el higrostato para la humedad relativa y queríamos compartirlo con vosotros porque pensamos que es una buena opción y muy económica ya que este tipo de ambientadores o como queráis llamarlo suelen ser muy económicos siempre claro está que sea accesible para vosotros o que lo podáis conseguir en el país desde el cual nos estéis viendo.